Gracias, señor presidente. Gracias, señora ministra, por comparecer y por ser la primera ministra de defensa del PP en recibir 5.000 días después de la catástrofe a los familiares de las víctimas. Hoy no nos ocupa un asunto de política ordinaria, nos ocupa una cuestión de Estado. Estamos hablando de la mayor catástrofe de nuestras Fuerzas Armadas en tiempos de paz. El asunto que nos ocupa además involucra la dignidad de los familiares de 62 militares fallecidos. Estaremos todos de acuerdo en que defender su dignidad es algo contrario al uso político de su dolor. Por eso voy a ser enormemente sobrio en mi intervención y me voy a limitar a formular preguntas. Solo espero, señora ministra, que anote y conteste a mis preguntas. Los antecedentes de este asunto los conocemos todos. Permítame delimitar el objeto de lo que hoy nos ocupa. En el año 2003 fallecieron 62 militares españoles en acto de servicio. Casi 14 años después no se conoce toda la verdad de lo sucedido, no se ha identificado con claridad a los responsables, no ha existido la necesaria reparación a las víctimas y sus familiares y no se conocen los mecanismos puestos en marcha por su ministerio para evitar que una situación así se vuelva a repetir. Preguntas a propósito de la necesidad de que se conozca toda la verdad respecto al vuelo y el transporte contratado. Le voy a hacer diez preguntas. Sabemos que no se había contratado la prima de seguro obligatoria. Primera pregunta, ¿por qué no se contrató la prima de seguro obligatoria? ¿Cómo es posible que no hubiera mecanismos de control que garantizaran el cumplimiento de esta premisa básica? Segunda pregunta, señora ministra, ¿cómo es posible que mientras nuestros militares viajaban sin seguro, el Ministerio de Defensa suscribiera una póliza de seguros millonaria y exclusiva para altos cargos del ministerio, incluyendo al propio ministro Trillo, con una póliza de 450.000 euros por persona? Tercera pregunta, ¿quién era la persona responsable de supervisar el correcto cumplimiento del contrato y de la legislación vigente en materia de seguridad en el Ministerio de Defensa? ¿Puede usted identificar a esa persona, señora ministra? Sabemos que la caja negra del avión no funcionaba y que los pilotos superaban el número de horas de actividad permitido por nuestra legislación. Cuarta pregunta, ¿cómo pudo permitirse que el avión despegase con una caja negra que no funcionaba y con los pilotos superando el número de horas de actividad permitidas? Quinta pregunta, señora ministra, ¿puede usted identificar a los mandos responsables de que el vuelo despegase con una caja negra que no funcionaba y con pilotos que superaban las horas de actividad permitidas? ¿Puede usted identificar a esas personas? Sabemos también que fallaron los mecanismos de reclamación y queja previos o que fueron directamente desatendidos. El ministro Trillo reconoció la existencia de doce informes internos alertando de los riesgos de estos vuelos, pero no se tomaron medidas. De hecho, sabemos hoy que el señor Trillo mintió en su comparecencia en el Congreso al decir que todas las quejas versaban sobre problemas de retrasos o de condiciones de confortabilidad. Y sabemos que Trillo mintió porque el dictamen del Consejo de Estado reconoce al menos que en el informe del teniente coronel de Infantería, Javier Marino, hubo quejas sobre cuestiones relativas a seguridad. El citado dictamen del Consejo de Estado resalta, además, un informe del Centro de Inteligencia y Seguridad de nuestro Ejército en el que se alerta de los altos riesgos que comportaba transportar personal militar en aviones de carga fletados en países de la antigua Unión Soviética. Sabemos, por lo tanto, que el señor Trillo mintió en el Parlamento. Sexta pregunta, señora ministra, ¿por qué el Gobierno de España, que contrata el transporte de sus militares, no supervisó el correcto cumplimiento del mismo y las condiciones de seguridad? Séptima pregunta, ¿qué protocolos y qué cadena de mando existía para la recepción de dichas quejas y reclamaciones y por qué no funcionó? Octava pregunta, ¿cómo fue posible que el Ministerio de Defensa recibiera hasta doce quejas previas sobre la seguridad de esos aviones y no se adoptara ninguna decisión para garantizar la seguridad de nuestros soldados? Novena pregunta, ¿en qué sentido se han modificado estos protocolos en la actualidad para asegurar que esto no volverá a ocurrir? Y décima pregunta, ¿puede usted identificar a los mandos responsables de que estos informes y reclamaciones no fueran tenidas en cuenta? Preguntas a propósito de los 42 vuelos contratados y la cadena de subcontrataciones opacas que habían operado previamente. Cinco preguntas nada más. Sabemos que el vuelo del Jack 42 no fue un caso aislado. La catástrofe se enmarca en un total de 42 vuelos similares para el traslado de tropas españolas a Afganistán, cuyos contratos, catorce años después, no aparecen. Se ha dicho que esos 42 contratos no existen. Estará de acuerdo conmigo, señora ministra, en que resulta extraño que en la cuarta economía del euro puedan desaparecer contratos de vuelos internacionales en misiones de paz. Primera pregunta, al igual que sus predecesores, ¿cree usted que no existen los contratos? ¿Cree que en un Estado de derecho como el nuestro pueden desaparecer misteriosamente 42 contratos de vuelos internacionales en misiones de paz? Sabemos que esos contratos son una información clasificada y custodiada en unos armarios de su ministerio que el ministro Bono abrió en compañía de la Guardia Civil. Su custodia era responsabilidad de mandos perfectamente identificables. Segunda pregunta, si efectivamente desaparecieron, ¿puede usted identificar a los mandos políticos y militares responsables de la cadena de custodia de esos contratos? Tercera pregunta, si puede usted identificar a esos mandos, ¿se compromete a informar al Parlamento de sus identidades? Cuarta pregunta, ¿qué va a hacer usted para encontrar los contratos? Y quinta, si aparecen los contratos, ¿se compromete a hacer pública toda la documentación y no solo la que hasta ahora se ha identificado como disponible? Preguntas a propósito de las cantidades abonadas por el Ministerio de Defensa para efectuar esos vuelos. Solo dos preguntas. Sabemos que el grueso de las cantidades se quedaba en manos de los intermediarios. Se han identificado un total de seis intermediarios. Sabemos que de los 149.000 euros pagados por el JAK 42, desde el Ministerio de Defensa a la NAMSA, la agencia de la OTAN que usted citaba, solo 36.500, un 25%, fueron a parar a la compañía que transportaba a los soldados, Ukrainian Mediterranean Airlines. Según el dictamen del Consejo de Estado, en su página 69, la Administración afirma que desconocía esa cadena de sus contrataciones, que sin embargo eran de gran trascendencia a la vista de lo que estamos hablando. Primera pregunta, ¿cómo es posible que el Gobierno pague 149.000 euros y la empresa que fletó el vuelo cobró solo 38.500 euros? ¿Cómo es posible que el Gobierno pague un avión a precio de oro y nuestros militares viajen en aviones basura sin garantías mínimas? Segunda pregunta, ¿qué mecanismos de control y supervisión fallaron para que la Administración desconociera la cadena de sus contrataciones? Pregunta, señora Ministra, a propósito de la responsabilidad del Estado de velar por la seguridad de nuestros compatriotas en acto de servicio. Dos preguntas nada más. Sabemos que el dictamen del Consejo de Estado señala que esta responsabilidad corresponde al Estado y que esta responsabilidad fue desatendida. Sabemos que el Ministerio de Defensa firma en 2002 un acuerdo con la Agencia de Mantenimiento y Abastecimiento de la OTAN para contratar servicios de transporte aéreo para los militares desplazados en Afganistán. Y sabemos que el dictamen emitido por el Consejo de Estado, en relación a este caso, advierte, cito literal, de un desapoderamiento de competencias de seguimiento y control por parte de la Administración militar en relación a este acuerdo. Es más, el dictamen recuerda que la ley impone a las Administraciones públicas el deber de velar por el cumplimiento de los requisitos a través de actividades consistentes en comprobar, verificar, investigar, inspeccionar. Primera pregunta, ¿de qué protocolos y cadenas de mando dependían la responsabilidad de asegurar el cumplimiento de la ley y cuáles fueron las causas por las que la ley no se cumplió? Segunda pregunta, ¿puede usted identificar qué mandos responsables debían asegurar el cumplimiento de la ley en lo que se refiere a velar por la seguridad de nuestros militares y por qué no lo hicieron? Preguntas a propósito de la gestión de la catástrofe por parte del Ministerio de Defensa. Cuatro, sabemos que Federico Trillo achacó la catástrofe a condiciones meteorológicas y aseguró que el Yak era un avión absolutamente seguro y especialmente diseñado para estas misiones. Se aseguró entonces que los únicos informes que se habían recibido eran sobre aspectos relacionados con retrasos o con el confort de las víctimas. Se afirmó que el tiempo de navegación de los pilotos era legal, cuando no lo era. Se afirmó también que era la NAMSA la que debía revisar el estado del avión, cuando en realidad sabemos que España tenía derecho a revisar la nave y el dictamen recuerda los deberes de control y seguimiento que correspondían, como le decía la Administración militar. Sabemos que muchos familiares de los militares se enteraron antes por la radio o la televisión que por el propio gobierno de la catástrofe. Sabemos que España se quedó fuera de la investigación oficial de la catástrofe, pese a que podría haber exigido su presencia directa de acuerdo con el convenio de Chicago. Sabemos que Javier Jiménez Ugarte, entonces al frente de la Secretaría General de Política de Defensa, aseguró a los familiares de las víctimas por una carta en 2004 que el equipo médico español llevó a cabo todo, con todo el rigor, el proceso de identificación. Y después supimos que los restos se repatriaron sin que se hubieran realizado las autopsias de identificación, sin la documentación necesaria para el traslado y sin certificación de defunción, como ha quedado acreditado en los tribunales que usted citaba hablando textualmente de identificación falsa y errónea en la sentencia de 2009, confirmada por una sentencia de 2010. Primera pregunta. ¿Qué motivos existen para que España se quedara fuera de la investigación oficial y solo acudiésemos como observadores? Segunda pregunta. ¿Puede usted identificar a los mandos que decidieron que España quedara fuera de la investigación oficial de la catástrofe? Tercera pregunta. ¿Qué mandos tomaron la decisión de trasladar los restos de nuestros militares sin la necesaria autopsia de identificación y la documentación correspondiente? Cuarta pregunta. ¿Qué valoración le merece la actitud de su predecesor, el señor Federico Trillo, intentando activamente ocultar el origen de la catástrofe? ¿Qué consecuencias cree que esto debería tener para esta persona a su juicio? ¿Preguntas? A propósito de la depuración de responsabilidades y de la necesidad de que se haga justicia. Solamente cinco. Sabemos lo siguiente. Federico Trillo, entonces ministro, acaba de embajador en Reino Unido. Jiménez Ugarte, entonces al frente de la Secretaría General de Política de Defensa, acaba de embajador en Suecia. Según el periodista Javier Campo, calificó de antipatriotas a los representantes de la Asociación de las Familias en su primer encuentro con ellos en el Ministerio de Defensa. El general Bretón, jefe de gabinete del ministro, ascendido a teniente general. El general Beltrán, uno de los firmantes del documento junto al general Navarro, de aceptación de los restos sin identificar, fue ascendido a teniente general y, posteriormente, destinado a un puesto excepcionalmente bien remunerado, el Centro para el Control Democrático de las Fuerzas Armadas de Ginebra. El general Navarro, principal responsable de las falsas autopsias, condecorado por Trillo con la Gran Cruz Militar. El general González Gallarza, jefe de Estado Mayor del Aire, que envió un mensaje a todas las unidades diciendo, leo textualmente, que quedan prohibidas las declaraciones por el personal de este Ejército, no expresamente autorizadas, sobre el tema del asunto JAS 42, incluyendo las opiniones, comentarios y observaciones en torno a dicho accidente. Se retiró con todos los honores. Primera pregunta. ¿Qué valoración le merece esta sucesión de promociones y premios a los principales responsables de la catástrofe? Segunda pregunta. ¿Considera que el general Beltrán, que coordinó la reapatriación de los cadáveres, y el general Navarro, condenado por falsas autopsias, merecían ser premiados y condecorados? En tercer lugar, a propósito del señor Alberto Martínez Arias, jefe de prensa del señor Trillo, que gestionó la comunicación de la catástrofe y que hoy es el jefe de informativos de Radio Nacional de España. ¿Qué valoración le merece que el señor Martínez sea ahora un alto responsable de la radio pública? Sabemos que en el juicio del JAS 42 acaba con tres militares condenados. Ninguno entra en prisión y, además, dos de ellos se libran de la segunda condena, la inhabilitación, porque un gobierno de Mariano Rajoy les indulta. Cuarta pregunta. ¿Por qué el comandante Ramírez y el capitán Sanz fueron indultados por el gobierno de Mariano Rajoy? Por último, sobre esta cuestión. Sabemos que el señor Bárcenas, que fuera responsable de finanzas de su partido durante años, en comparecencia ante el juez Ruz, afirma que los abogados de los acusados fueron pagados con dinero B que él habría entregado a Trillo. Quinta pregunta. ¿Se pagó con dinero de la caja B del Partido Popular a los abogados de los militares acusados? Y ya por último, preguntas en lo que respecta a la reparación de los familiares de las víctimas. Primera, ¿tiene pensado el Ministerio de Defensa organizar algún acto institucional para homenajear a los soldados fallecidos? Segunda, ¿va a pedir usted públicamente el nombre del Gobierno perdón? Tercera, ¿podemos esperar que el presidente del Gobierno pida perdón? Y última pregunta. ¿Qué protocolos, decisiones, instrucciones o medidas ha adoptado su ministerio, para evitar que nunca más, nunca más se pueda repetir una cadena de negligencias como la que hizo posible el accidente del JAS 42? Quiero que mis últimas palabras sean de agradecimiento a los familiares. Si no fuera por su tesón, hoy no estaríamos aquí hablando de esta cuestión. Por suerte, gracias a ellos, hoy tenemos la oportunidad de exigir verdad, justicia, reparación y no repetición de lo ocurrido. Con su permiso y con el debido respeto, voy a entregarle las preguntas escritas para facilitar sus respuestas. Muchísimas gracias, señora ministra.